El tiempo pasa y pasa y yo sigo a mí Tengo mis brazos sin poder detener Y busco más aire a tu amor del día En qué lejos la mirada y tu amor es a mí, es a mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios me va a ti y yo quiero besar Y mirarnos tu trato como no sé que así Es malo saber que no vienes a mí Mira, cómo estoy sufriendo Me temo por dentro por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ya, ya que le he now ¡Ale, mi amor! 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 ¡ibalize! ¡Ale , mi amor! ¡Ale, mi amor! ¡Ale,WA! ¡Ale, mi amor! ¡Ale, Мне Esa! ¡Gracias!